Eres tú quien va a cambiar el mundo quien destrozará las teorías de la humanidad Eres tú quien puede ver luz en la casa y mariscosas que revolotean alrededor Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda la realidad Me pones contra la pared Eres tú quien hace caso y son de mis invenciones por relogios para los de mi mar